¡Ay! Hablando de malos entendidos, ahorita vamos a ir con este detector de mentiras de Ana, Anelisa y Roby, que ya están aquí preparados. Pero antes tenemos que ver este acto de amor que están haciendo Alexandria y Malinali. Ya les adelantamos algo, pero ¿será que lo están haciendo realmente de corazón? Veamos. Pues, mira, yo no quiero broncas ni contigo, ni con nadie. No vamos a ser las mejores amigas, pero tampoco vamos a estar discutiendo, entonces mejor las cosas por la paz. Hola, buenas tardes. Nosotras venimos a ver en qué podemos ayudarles y aportar. A colaborar en algo. ¿Realmente vienen a ayudar o vienen a pelear? No, ya, venimos a ayudar. Excelente. En nuestro primer acto de amor, la verdad es que sí nos las pasamos bien, sí reflexionamos las pláticas que nos dieron la señora. Chicas, les presento unas salas maravisimas que vienen a ayudarnos. Hola, ¿qué tal? Nos contaron un poquito de sus vidas antes de entrar aquí, pues nos hicieron reflexionar de muchas cosas. Yo hace unos años tuve un accidente, yo perdí la vista de un ojo. Veo como nosotras, o sea, no nos falta nada, estamos bien, y pues que hay cosas más importantes en que preocuparse y que cosas, pues, por tonterías. Pues hicimos cupcakes, los vendimos. Hola, buenas tardes. Me gustaría comprar un cupcake para un acto de amor. Están súper ricos. Gracias, saludos. Misión cumplida. Pues este es para ustedes, para que aprendan a compartirlo. Pues te quería ofrecer disculpas, y pues yo creo que antes de esto teníamos una buena amistad. No, pues yo también te quería pedir una disculpa porque te ofendí. Se está logrando el cometido que estos actos de amor las unen y sean amigas. Así es, esperemos que continúen y que lo hagan de corazón. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!